¿Qué pasa si descontamos el vino que se va a destilar a la destilación de alcohol de uso de boca, que está comprometido y por lo tanto no va a presionar el mercado del vino? Estamos hablando de 7.200.000 hectolitros en la región. Estamos hablando de que arrancamos la campaña de la vendimia con un tercio de existencias menos que el año anterior y un 25% menos que la media de los últimos 10 años. Eso pone de manifiesto que en la última campaña el sector ha sido muy dinámico. Hemos sido capaces de vender 22,7 millones de hectolitros. Solamente ha habido un año que se ha vendido un poquito más en la historia del sector vitivinícola de la región. Por lo tanto, ha sido un buen año desde el punto de vista de la movilización y de la capacidad de venta. Respecto a las previsiones de cosecha, creemos que vamos a estar en torno a los 20 millones de hectolitros, muy similar a la cosecha del año anterior. Por ahí hay algunas previsiones que hablan de una reducción importante. Los datos que tenemos desde la consejería nos inclinamos a pensar que vamos a estar en torno a los 20 millones de hectolitros, muy similar. Pero vamos a tener ese 32, 33% menos de existencias. Por lo tanto, desde el punto de vista de arranque de la vendimia es importante. Es importante también tener en cuenta las existencias de mosto, que son un millón de hectolitros, el 55% menos que el año anterior. Estamos hablando en junio. Probablemente hoy ni siquiera esa cantidad esté ya en las bodegas. Por lo tanto, ese planteamiento que estábamos haciendo de que los vinos que normalmente se destinan a la destilación de alcohol de uso de boca se puedan destinar a la elaboración de mosto, también estos datos de existencias vienen a corroborar ese planteamiento. En cuanto a los datos de Albacete, estamos hablando de existencias de algo más de un millón de hectolitros. El año pasado era un millón y medio. Por lo tanto, la reducción de existencias en la provincia de Albacete todavía es superior a la media de la región. Aquí tenemos en la provincia de Albacete algunas comarcas que están siendo especialmente dinámicas desde el punto de vista de la comercialización. La denominación de origen Manchuela en estos momentos yo creo que se ha convertido en una de las denominaciones de origen más dinámicas desde el punto de vista de la apuesta que ha hecho por la internacionalización y por el comercio, por las exportaciones y se está poniendo de manifiesto en los datos de las bodegas de esa denominación de origen. Sin perder de vista tampoco el resto de las denominaciones, pero está siendo en estos momentos yo creo que junto con la ribera del Júcar una de las denominaciones de origen más activas desde el punto de vista de la promoción en el exterior. Y la previsión de cosecha aquí en Albacete es en torno a los 3 millones, 3 millones y medio de hectolitros que es básicamente lo que había en la campaña anterior.